La llegada de venezolanos a Huancayo cada vez va en aumento. Esto se debe que obtienen documentación en un día, mientras que en Lima lo obtendrían hasta en dos meses. ¿Ustedes de dónde están viniendo? Desde Lima. ¿Por qué ha escogido Huancayo? Porque el lugar más cercano le están sacando ahorita esta clase de trámite. Bastante rápido a comparación de Lima. En Lima no lo están haciendo. ¿Ya lo han paralizado por completo? Solamente están entregando números y son tocas que sí para diciembre. ¿De acá dos meses, tres meses? Sí, de acá me entrega de inmediato. Aún con sus maletas en mano y frazadas, desde tempranas horas del día realizaban cola en los exteriores de la Sexta Macro Región Policial Centro Huancayo para tramitar la documentación y en busca de sus antecedentes policiales, que es uno de los requisitos para legalizar sus contratos laborales y obtener el carnet de extranjería. Sí. Vamos a hacer pa' de ahora. Llegan, hacen sus papeles. ¿Cómo te han explicado que es el proceso? Bueno, trayendo los requisitos, simplemente se hacen los cuentos y regalos al cabo. Y ya luego te dan. Pero el mismo día también hay que esperar. Esto sucede hace algunos días. En su mayoría provienen de la capital y otras provincias del interior del país. Son más de 4.500 ciudadanos llaneros registrados por la Policía Nacional en la provincia. Hasta el momento estamos atendiendo a todos los que vienen. O sea, pero sí se ha incrementado sensiblemente, ¿no? Pero para nosotros justamente se han tomado las medidas del caso para poder atender adecuadamente este requerimiento. A través de las redes sociales como Facebook, los inmigrantes venezolanos se comunican entre ellos y se informan que el trámite de antecedentes penales y policiales es más rápido en la ciudad de Huancayo. Hay veces a algunos les choca la altura, se desmayan en la espera y es un poco obligado. ¿Y cuánto es el tiempo de demora para que ellos puedan recibir todos esos trámites que vienen realizando como los antecedentes policiales? Sí, en el día. En un día ya se les entrega su documento. Tras realizar sus trámites, ellos retornarán a la capital para culminar sus papeleos de permanencia y obtener el carné de extranjería o el ansiado contrato laboral. ¿Es el tiempo de demora para que ellos puedan recibir todos esos trámites que vienen realizando como los antecedentes policiales? En la policía, sí, en el día. En un día ya se les entrega su documento.